Hola, soy Cintia de Life Space Panels y voy a contaros cosas que yo no había visto nunca antes de irme a Inglaterra. Yo me fui a Inglaterra cuando tenía 21 años y volví a los 33 creo que tenía, ¿vale? Entonces estuve bastantes, 12 años, casi 13 años en Inglaterra. Pero cuando yo fui allí, a la tierna edad de 21, pues había cosas que me sorprendieron. Primero, lo primero que me impactó fue cuando íbamos en el coche del aeropuerto de Newcastle hasta Newson Acliffe, que era donde vivía Gordon. Claro, yo era la primera vez que viajaba fuera de España, sobre todo en un lugar donde se conducía por la izquierda y no por la derecha. Entonces, aparte de estar en el lado equivocado de la carretera, con el volante en el lado equivocado, cuando yo veía a la gente en el coche, parecía que no había conductor, solo había un copiloto, ¿vale? Yo, ¿quién conduce el coche? ¿Quién conduce el coche? Claro, parecía que solo había un acompañante o un coche teledirigido o un coche de estos eléctricos que se conducen solos con el acompañante nada más. Y al principio me impactó mucho y pasaron días hasta que me acostumbré a ver a la gente en el lado contrario, ¿no? Para conducir.